Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alexander Montejo, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Después de numerosas mantas de amenazas en el municipio de Isla Mujeres que dirige Juan Carrillo Soberanis, que repetirá por los tres próximos años, nuevamente llegó la parca a irrumpir la tranquilidad en la ínsula. Una acción que preocupa a los habitantes y seguramente a muchos ya les quitó el sueño. El Código Rojo alertó a las autoridades quienes al llegar en una de las habitaciones del antiguo Hotel Martínez, encontraron los cuerpos de dos sujetos con claras muestras de violencia, amordazados y torturados hasta la muerte. Y aunque parezca increíble, en el mismo lugar, por la mañana se realizó una diligencia administrativa ordenada por un juez, ya que este es uno de los inmuebles que se encuentra en litigio por un testamento familiar. El pasado mes también ejecutaron a un sujeto a quien le dispararon en la cabeza, mientras conducía su vehículo en compañía de su familia. Testigos narraron que cuando el hoyo exiso transitaba a bordo de su vehículo color gris, pero al bajar la velocidad para cruzar el tope, otra unidad le dio alcance y le disparó con un arma de fuego. La unidad, ya sin control, se estrelló contra uno de los muebles del restaurante El Varadero de Oscar. Ya son varios crímenes en lo que va del año. El Pueblo Mágico de Isla Mujeres ya empieza a contagiarse de la grave problemática que generan los grupos de delincuencia organizada, con la complacencia de las autoridades o quizás por los compromisos acordados con tal de continuar en el poder. Recordemos que en junio pasado, en una manta colgada en una reja del fraccionamiento Corales del municipio de Benito Juárez, el equipo de campaña del entonces candidato fue amenazado y se acusó a Soberanis de tener nexos con el crimen organizado. Juan Carrillo Soberanis deja de victimizarte con tus golpes de pecho diciendo que atacan a tu equipo de campaña, pagado con dinero del narco. Su alianza con Carrillo es historia. Todos ustedes tienen vendido el territorio de Isla Mujeres a los Jaliscos y zona continental a los pelones. Traemos una lista negra de tus colaboradores y cualquiera que te apoye. Se pudo leer en la manta. La zona continental se ha convertido en un lugar muy violento. Hasta la próxima.